To the right, to the right, now forward and back, shake your hips just like that Hey, it's Friday night, hey, everybody's feeling alright Let's get this party started tonight, oh you camera's over time Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Alejandro Orenday saludándolos nuevamente como siempre desde Hermosillo, Sonora, México El día de hoy pues estamos en mi casa, estamos manteniendo la cuarentena Para pues evitar la propagación de este COVID-19, de este coronavirus Y pues el día de hoy es un programa muy especial ya que he tenido muchas preguntas respecto a este tema Muchas preguntas que me han hecho ustedes, mis suscriptores Y pues el día de hoy pues voy a tener un poco de este tema Y voy a dar unas respuestas a sus preguntas Una de las primeras preguntas que me han hecho es ¿qué es un coronavirus? Bueno, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias Perdón, que pueden ir desde el resfriado común como hasta en enfermedades muy graves Como el síndrome respiratorio de oriente medio llamado MERS O el síndrome respiratorio agudo severo llamado CERAS El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad llamada COVID-19 Otra pregunta que nos han hecho es ¿qué es el COVID-19? Bueno, pues esta enfermedad es llamada así por las enfermedades infecciosas causadas por el coronavirus Que ya les mencioné que se ha descubierto más recientemente Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos Antes de que estallara el primer brote en la ciudad llamada Wuhan No sé si la pronuncie bien Allá en China en diciembre del 2019 También nos han preguntado ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca Algunas personas pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual También pues algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma Y no se encuentran mal de salud Por eso es importante en estos días ir al médico para valorar nuestra salud La mayoría de las personas, más o menos alrededor del 80% Se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial Alrededor de una de cada seis personas que contraen el COVID-19 Desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar Por eso es importante, como les digo, pues acudir a un médico Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes Como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes Tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave También otra pregunta que nos han hecho nuestros amigos y suscriptores Es cómo se propaga esta enfermedad, el COVID-19 Bueno, una persona puede contraer el COVID-19 Por contacto con otra persona infectada por el virus La enfermedad puede propagarse de persona a persona A través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca Que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies Que rodean a las personas De modo que otras personas pueden contraer este virus Si tocan estos objetos o superficies Y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca También pueden contagiarse si inhalan las gotículas Que ya mencionamos Esparcidas por una persona contagiada por el virus Al toser o exhalar Por eso es importante mantenerse a más de un metro Que vendría siendo aproximadamente tres pies de distancia De una persona que se encuentra enferma Y pues seguir también las recomendaciones De todos los medios de comunicación Que es importante Mantenernos en casa No salir si no tenemos nada que hacer en la calle Es importante pues mantenernos en nuestro hogar Para así poder evitar que siga la propagación de este virus Si tenemos que salir a la calle Es necesario que nada más una persona de nuestra familia Sea la que tenga que ir por víveres O tenga que salir También es importante lavarnos muy bien las manos Con agua y con jabón Y usar gel antibacterial Esto elimina lo que es el virus Y pues podría evitar que nosotros enfermemos Así que quédate en casa No salgas Evitemos que se siga propagando Lo que es este virus del COVID-19 Yo soy Alejandro Orenday Me dio mucho gusto estar contigo Y pues el hashtag Quédate en casa Yo soy Alejandro Orenday Muchas gracias por seguirme Ya somos 11 mil suscriptores Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!